Bueno, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, por suerte sí, ¿vos? Me alegro mucho. Bien, gracias. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Un león. Un león, el rey de la selva. El rey de la selva. Justo estábamos viendo en la revista, estábamos poniendo una jirafa. Bueno, el león para acompañarlo ahora. Tal cual, sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a... Tenemos imágenes para ver cómo se hace. Exactamente, vamos con el paso a paso en las imágenes. Vamos a tomar un globo de 24 pulgadas. Recuerden que cuando hablamos de 24 pulgadas, 12, 9, es el tamaño al cual se puede inflar el globo al máximo, ¿sí? En este momento no lo vamos a inflar tan grande, lo vamos a inflar aproximadamente a unas 16 pulgadas. Lo que estamos haciendo ahora es inflarlo y lo que vamos a marcar es el centro aproximadamente. ¿Para qué va a ser eso? Para que va a ser lo que es la nariz de nuestro león. Vamos a inflar un globo de 5 pulgadas, lo vamos a calibrar aproximadamente. Esto es a ojo, ¿sí? Cuando hacemos trabajos de este tipo no hace falta tanto calibrar. Vamos en ese punto que tomamos el centro, vamos a tomar el nudo, lo vamos a pasar para el otro lado. De ahí vamos a tomarlo, lo que vamos a hacer es como si fuera un ancla. Esto es algo muy similar a lo que es el globo link. ¿Recuerdan que tiene una puntita? Bueno, acá lo estamos fabricando en nuestro taller, en nuestro lugar de trabajo. Con un globo 260 pueden estar utilizando algún globo que se les haya roto, pinchado, o alguno de esos globos que tienen en su caja que ya desestimaron. Bueno, lo utilizan. Nunca tiren los globos. Y recuerden esto que siempre pregono bastante, que es que globo con globo no se les revienta. Una vez que ya tenemos anclada nuestra nariz, bueno, inflamos la cabeza a la medida deseada. Traten dentro de lo posible, cuando van a trabajar así con este tipo de actividad, no inflarlo al máximo, porque si bien el globo está bien atado y todo, lo que les puede llegar a pasar es que justamente si queremos inflarlo para tener una cabeza más grande, se les puede llegar a reventar. Entonces, si no lo inflan tanto, ven cómo les queda que está bastante elástico. Ahora lo que vamos a pasar es a la parte de los bigotes. Vamos a tomar globos de 5 pulgadas, lo vamos a calibrar a 4 pulgadas. Ahí están teniendo los dos bigotes. Inflamos dos globos, los calibramos, los atamos entre sí y ya ahí tenemos una dupla. Esta dupla que tantas veces hemos nombrado, que es parte de un paso básico para la decoración. Lo entrelazamos entre el globo de 5 pulgadas y el de 24 y ahí ya estamos teniendo. Esta base, este anclaje que hicimos en este momento en la nariz, lo pueden estar haciendo cuando hagan otras actividades, en lo que puede llegar a ser las orejas, el pelo y demás. Si bien la melena de este león va a ser un poco diferente, no va a ser anclada directamente como la nariz. Vamos a tomar globos de 9 pulgadas y de 5 pulgadas. Los de 9 los vamos a calibrar a 6 y los de 5 los vamos a calibrar a 4. Vamos entrelazándolos, la dupla, vamos a utilizar la cantidad de duplas que consideremos necesaria para dar todo el contorno, para darle toda la melena a ese león que va a ser imponente y va a ser bastante, bastante importante. Calculen que más o menos para una cabeza que inflamos a 16 pulgadas, vamos a estar utilizando unas 16 a 17 duplas. Ven que vamos utilizando, cuando vamos trenzando sobre la tanza, siempre el globo de 5 pulgadas va siempre junto, porque es el que va a ir de la parte de adentro y el globo que calibramos a 6 pulgadas es el que va a ir para la parte de afuera. Pasamos ahora a la parte del cuerpo. Este cuerpo es bastante básico, porque bueno, de a poquito vamos a ir utilizando técnicas más complicadas, pero la parte del cuerpo es básicamente lo que es una columna, que ya lo vimos en la palmera y lo vimos en otros proyectos. No explicamos cómo es, es inflar, calibrar, atar y hacemos un cuarteto. Una vez que tenemos los cuartetos, lo vamos entrelazando y le vamos dando la altura que vamos deseando. Una vez que ya los tenemos, ahora el paso a seguir es básico, unir el cuerpo a la cabeza que ya realizamos. Tomamos un extremo, tomamos la parte del nudo, atamos globo con globo, lo que es el nudo del globo de 16 pulgadas a lo que son los nudos de nuestro cuarteto, que ya hicimos la columna o el cuerpo del león. Una vez que ya lo tenemos entrelazado, ¿ven qué sencillo? Si les cuesta, de repente, a veces, cuando no se tiene mucha práctica, capaz que atar el nudo con el nudo del globo le está costando un poquito, otra vez vayamos a ese truquito, que es utilizar un globo que tengamos por ahí, lo atamos y lo usamos como de elástico para poder atar. Son pequeños tips que siempre bien tenerlos bien en cuenta. Bueno, ya tenemos nuestro león realizado, y ahora a disfrutar de nuestra decoración. Espero que les haya gustado, espero que también estas cosas las damos en los cursos. Está lindísimo, realmente. Para las fiestas infantiles y demás es súper simpático, muy lindo. Si me permitís, yo quería invitarlos también, porque aparte de los cursos que damos en 11, estamos dando cursos en San Martín, dictando cursos. Y bueno, es una buena posibilidad para la gente que no quiere viajar al centro, lidiar con el tráfico, los estacionamientos, etc. En San Martín vive tanta gente que le puede interesar. Sí, toda la zona norte o este. Ayacucho, 2707. Perfecto, bárbaro. Sí, sí, así ya lo saben. Bueno, bárbaro. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, la semana que viene estaré acá. Hasta luego.